hoy haremos un vídeo de espagueti guisado porque tuve que borrar el otro vídeo del espagueti con frito porque había música no que la tenía yo sino que la tenía la vecina de al lado entonces por eso el vídeo no lo pude hacer por eso entonces haré uno de nuevo hoy los haré y 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 sopita sopita salto o pasta de tomate sopita pimienta sopita 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 romero un polvo y leche frorad .... me bueno ¡Gracias! Si escuchan bulla, es que yo vivo en un edificio y hay niños, y están jugando en la calle. Por eso escuchan la bulla de los niños. Si escuchan bulla, es por eso mismo porque hay niños. Si escuchan el motor, el ruido del motor de carro, es porque vivo cerca de la calle. Lamentablemente yo siempre paso cuando estoy haciendo mi video. Pero nada. Ahora, vamos por la parte. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver. Esta lista. Vamos a probarlo. 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 Roberto Cucundinete. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. ¡Vamos! Ahora vamos a maser. Y asi quedo nuestra pasta de olor. Vean el video, denle like y suscríbanse a mi canal de youtube.